¿Quién es salvador? ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar de la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido? Perruño de amor en Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar de la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido? Perruño de amor en Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, patria querida, tiene quién? ¿Quién es la bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién es la bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¿Quién no ama el lugar? La tierra natal ¿Y dónde ha nacido? Terruño de amor en Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién, tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién, tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¡Ambazando! ¡Una cantera! ¡No, hermanos! ¿Y el salvador? ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar? La tierra natal ¿Y dónde ha nacido? Terruño de amor en Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar? La tierra natal ¿Y dónde ha nacido? Terruño de amor en Salvador ¿Dónde yo vivo? ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién, tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida? ¿Quién, tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién, patria querida? Dime qué ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Quién, patria querida? Dime qué ¿Quién, tierra bendita? Dime qué Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién pase a querida? Dime quién ¿Quién es la bendita? Dime quién Y ahí su pueblo nato, palmará su mano ahí Y dirá con todo orgullo Madre tierra, soy de ti ¿Dónde se viste? Un montón de grado Los hermanos Y el salvador Siempre para adelante ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el salvador? Muy chucha Vivirá en su pueblo nato, palmará su mamá, como buen salvador, con orgullo vive aquí. ¿Quién va a ser herida? ¿Quién me quiere? ¿Quién me lamenta? ¿Quién me quiere? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mamá, vivirá con todo.